¡Hola, hola! Bienvenidos a su canal favorito, Creatividad Sin Fin. Como siempre, es un gusto estar con todos ustedes y poder compartirles una nueva manualidad. Como ya lo viste, estamos a la velocidad de Flash y vamos a realizar este peluche. Ya tenía ganas de compartirles estos superhéroes porque a mí me encantan, soy fanática, así que ¿por qué no empezar esta saga con Flash? Está súper sencillo, súper facilísimo para que no tengas ninguna complicación a la hora de realizarlo. Así que acompáñame a ver este paso a paso. ¡Vamos a empezar! La lista de materiales te la dejo en la descripción del video y las plantillas en mi Facebook para que las descargues. Toma las plantillas y recórtalas. Estas piezas las cortaremos así. Una de esta y de esta una roja y una piel. De esta cortarás una doble. De estas dos piezas dobles. Al igual que estas. Por último, una doble de esta. Comenzaremos a diseñar la cara. Te dejaré esta imagen como recomendación. Primero cortaremos la parte donde están los ojos y la boca. Esto lo haremos sobre la tela roja. Y sobre la piel colocaremos los ojos. De esta manera tiene que quedar. Esta es la máscara roja. Para hacer los ojos puedes ir cortando cada pieza de tela y después coserlos. También puedes pintarlos con pinturas acrílicas. Diseña la máscara a tu gusto. Y lista, quedó increíble. Yo decidí personalizarla con pintura acrílica negra. Para protegerla le rocí el laca en aerosol. Cuando la tengas así, resérvala. Toma estas piezas y acomódalas como te muestro. Y después cose por donde te indico. Justo así tiene que quedarte. Ahora toma la cara de Flash y coloca esta pieza por encima. Tal y como lo hago yo. Y cose por toda la orilla. ¡Perfecto! Ahora voltea la tela y cose esta parte. Cuando termines, cose las pestañitas de los lados. Muy bien, ya casi está lista. Ahora ciérrala por completo. Justo así. Después haz una abertura de 6 centímetros en esta parte. Y con cuidado voltea la tela. ¡Perfecta! Nuestra cabeza de Flash. Resérvala. Toma estas piezas, voltealas y córtalas de una espuma. Acomódalas como te muestro y cócelas por toda la orilla. Repite el mismo procedimiento con esta. ¡Listas! Quedaron perfectas. Ahora, resérvalas. Con estas piezas haremos algo similar. Solo que esta vez las cortarás de cartón delgado. Acomódalas como te muestro y cócelas por toda la orilla. ¡Perfectas! Resérvalas. Corta el escudo y estos rayos de tela para personalizar el cuerpo. Justo así está el escudo y cuatro rayos pequeños. Antes de coserlos, voltea la tela del cuerpo. Acomoda las piezas en su lugar y comienza a coserlas o pegarlas. Estos dos rayos, guárdalos para después. ¡Perfecto! Recuerda que puedes personalizarlo a tu gusto utilizando hilos o pinturas. Después, coloca la segunda pieza por encima y cócelas por toda la orilla. No olvides dejar un espacio de seis centímetros. ¡Listo! Ya quedó bien cosido. Ahora, con mucho cuidado, voltea la tela. Muy bien, quedó fantástico. Ahora, toma la cabeza y comienza a rellenar perfectamente ambas piezas. Genial, están bien rellenadas. Ya solo falta unirlas. Para eso, utiliza la puntada invisible, la cual es seguir este patrón con el hilo. ¡Listo! Nuestro pequeño flash. ¿No se ve tierno? Ya solo falta colocarle los rayos de su cabeza. Toma estas piezas y acomódalas como te muestro y después cócelas o pégalas. Te recomiendo ambas técnicas para mayor durabilidad. ¡Tarán! Ya quedó listo nuestro peluche de flash. No olvides colocar estos rayos en los brazos y lo que consideres le hace falta. ¡Y terminamos! Y de esta manera quedó el peluche de flash. ¡No quedó increíble! A mí me encantó este resultado. Está súper tierno, idéntico. Está fabuloso y considero que está súper sencillo para que puedas realizarlo. No olvides que la tela la puedes cambiar o sustituir por la que tienes en casa. Yo utilizo fieltro, pero puedes cambiarla por duvetina u otra que esté suave y que no se deshilache al momento de coserla a mano. También el diseño es opcional. Esta es una opción de cómo puedes personalizar este peluche. Yo utilicé pinturas acrílicas en la carita. Me apoyé de un punzón y un pincel muy delgado para ir formando las líneas. Pero también lo puedes ir haciendo con hilos, lo puedes ir cosiendo o bordando. Todo depende de cómo se te facilite más o puedes aplicar ambas técnicas como yo lo hice. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver, compartir y suscribirte a este canal. Recuerda que si realizas este peluche o cualquier otro, puedes compartir conmigo la fotografía de esa creación. A mí me gusta ver mucho sus figuras, sus peluches y todos los trabajos que ustedes realizan. Así como lo hizo esta personita. Miren qué increíble quedaron estos peluches de Boy Melody y Kuromi. Están fantásticos, quedaron idénticos. Me gusta saber que estos tutoriales les ayudan para que ustedes puedan realizar esos peluches. Les aplaudo muchísimo porque quedaron fantásticos. Espero que sigan compartiendo conmigo todas sus creaciones porque la verdad me pone muy feliz ver esas fotografías. Yo me despido. Recuerda que yo soy Kati, que este espacio es Gratividad Sin Fin y que tú y yo nos vemos muy pronto con otro tutorial. Bye, bye. Estate al pendiente para ver qué superhéroe sigue. Nos vemos en el próximo tutorial. Bye, bye. Adiós. Adiós.